Bueno, estáis en su sitio. Ahora, buenos días, agua, amigas. Aquí cada día charlamos y tejemos. Y sí, así lo hacemos, sí. Estamos en el vídeo 8, creo que es el vídeo 8. Tengo... la garganta. Estamos en el vídeo 8. 8 del... ¿Qué estamos haciendo? El arbolito navideño. El 1 está aquí, vete al 1, luego el 2, el 3, el 4, tiki, 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 taka, y llegas. Vale, de acuerdo. Nosotros nos ponemos, porque esto ya... ya lo he decidido, lo que hacer, porque ayer os decía, no sé si hacer esto o hacer esto otro. ¡Ay, chimpún! Ya lo he decidido. Venga, vámonos. ¿Esto graba? Sí. Bueno, total, hoy es día 8 para vosotros, 8 de noviembre. Estamos, claro, os tengo que explicar el sorteo del 8 de diciembre y no he tenido tiempo de prepararlo. No, porque son las... 7 y media ya. 7 y media. Va a ser un... va a ser corto. Total, ¿qué hacemos? El... ¡Hola! Yo le he pegado viaje. ¿Qué? Pérame, lo apunto. Cojo un trozo de papel. Este no, que está sucio. Este no, que está sucio. Oye, a ver si no voy a... Este no, que está sucio. Este no, que está sucio. Este sí, el último de Filipinas. ¿Qué hacemos para el 8 de diciembre? El 8 de diciembre sorteo. Otra vez el nacimiento. Nacimiento por escrito. Vale. Pero... ¡Ay, es crío! No, es crío. Tengo tantas ganas de terminar que me salto letras. Pero no sorteo el nacimiento por escrito en Facebook, sino que las chicas que no tengáis Facebook, lo sorteo aquí, en mi página web. ¡Ah, reinas! Mi página web se llama we... 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 agumirumis.com Agumirumis.com ¿Y qué tenéis que hacer? ¡Facílico! ¡Muy facilico! Si os lo expliqué aquí, ¿os acordáis? ¿Os acordáis? Si está todo dibujado. Vais a ese que pone 24 días, 24 sorteos. Lo del HTTPS, ta, ta, ta. Apretáis dos o tres veces y se ilumina todo. Entonces le decís copia, copia, copia. Y lo pegáis en Facebook, lo pegáis en Twitter, lo pegáis en... 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 en Instagram. En Instagram no funciona. En Facebook y en Twitter. Y ya está. Sí, y ya está. Y... no, ya está, no. Y lo pegáis diciendo... Agusorteo... Claro. Agusorteo... Hashtag... Agusorteo 8. ¿Vale? Que estamos ya en el Agusorteo 8. Agusorteo 8. Agusorteo 8. Y lo que os expliqué abajo, hay unos... hay unos simbolitos. Facebook, Twitter, Google Plus, Pinterest. Pues apretas aquí y ya se abre la ventanilla. Y luego le decís... Agusorteo 8. Pam. Y envías. Y entonces te toca el nacimiento por escrito. El patrón del nacimiento. Que soy una maja. Y ya está. ¿Habéis visto qué rápido lo he finiquitado? No tenía tiempo, reinas. ¿Habéis visto qué hora es? Fatali, fatali. Acabábamos de hacer 9 puntos y una dis... Me encanta. Este... Este... Hexágono lo encuentro tan chulo. Me gusta mucho. Es hexágono total, ¿eh? ¡Ay, reinas! Bueno, va. Ahora hacemos... Pues del 9 pasamos al 8. 8 puntos, una dis... Y quedaremos en 54. Y chimpún. ¡Oh! Uy, os tengo que explicar muchas cosas. Sí, muchas cosas técnicas. Técnicas. El primer punto ya lo tenemos. Pero bueno, ahora ya casi... Casi se ve dónde tenemos que hacer las disminuciones, reinas de mis amores. El hexágono este nos ayuda a un montonoto. ¡Un montonoto! ¡Eta, eta, eta, eta! ¿Qué me estáis viendo siempre? Cuando no me duelen los brazos es que no me estáis viendo bien. Es lo que pasa. Es lo que pasa. A ver, ¿qué os tengo que explicar? Un monton de cosas. ¡Oh, qué estrés! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Falta uno todavía. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, sí, sí. Falta uno. Bueno, pues nos falta uno. ¿Qué le vamos a hacer? Y nueve. Pues os tengo que explicar un monton de cosas. Hijas, siempre os explico logística. Pero es lo que tengo. Os explico, niños, os explico logística. Pues ahora toca logística. Logística de la tiendita. Yo, ay, llevo dos. Sí, esto me es más cómodo que así. No tengo que contar tanto. Logística de la tiendita. ¡Qué fuerte! Dos cosas de la tiendita. Os tengo que explicar. Dos cosas de la tiendita. Estáos atentas. Atentas. Mientras hacemos los puntos, vosotros, oído al parche. Oído al parche número uno. Lleváis mucho tiempo diciéndome... Es una barbaridad, ¿eh? Va en serio. Quiero comprarte, pero los gastos de envío son un poco caros. Hijas, ya me gustaría a mí ser un Amazon o una tienda que me puedan arreglar más los gastos de envío. Son los más económicos de 24 horas por mensajería. Creo que toca este y ahora lo volvemos a contar. Son los más económicos, hijas, pero... Pues suben un pico, ya os lo digo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Hala, qué he hecho! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Me sobran dos! ¿Ocho? ¿Me sobran tres? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¡Quietas, paras! Todo el mundo parado, todo el mundo quieto. A ver, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Oh! Vuelvo a empezar, vuelvo a empezar. Vuelta a empezar. ¡Chimpún, tararí, que te vi! ¡Lo siento! Por el golpetazo que os he pegado y por el vuelta a empezar. Que son ocho puntos y una disminución, no son nueve. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, ocho, termina de cerrar esto. Así. ¡Perdón! ¡Chijas! Esto también pasa. Sí, la otra vez no pasó y la lié parda, ¿verdad? Pues ahora mejor que pase así. Ya os decía, digo, no estás segura. Pues que son ocho, Esther, son ocho. ¡Garrula de mis amores! Bueno, pues esto. Pues, ¿a qué os decía? Así, así. Hijas, y mucha gente me contactaba conmigo y decía, yo te quiero comprar, pero son muy caros los gastos de envío. ¿Qué tienes para mí? Y entonces lo envío por correo, por correos, correos de correos. Y por correos, oye, hijas mías, tardan cinco, de cinco días a una semana. Y claro, yo tampoco, también me duele. Pues tardan de cinco días a una semana. Pero, pero, sale por cuatro euros sesenta el envío, una cosa así. Y esto ya es más asumible. ¿A qué os gusta más? ¿A qué os gusta más? Pues a esto, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, venga. Pues esto lo hacía manual. Es decir, todo el mundo que quería me compraba. Y entonces yo, o bien le devolvía el dinero, o bien le, llevo dos. O bien, antes de comprarme me llamaba, yo le decía, tranquila, me hacía el dinero, o sea, me enviaba el dinero que tocaba. Bueno, total, que digo, esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Y qué me he inventado? Ay, me he inventado una cosa más divertida. ¿Más divertida? Oh, un cupón de descuento, un cupón de descuento. ¿Qué? Vosotros compráis, y cuando ya lo tenéis todo comprado, cuando os vais al carrito a la compra, allí al carrito a la compra, arriba la planta, ahora os lo tengo que dibujar, porque esto vale la pena. ¡Hala! Sí, sí, vale la pena que lo sepáis, reinas de mis amores. Oye, estáis en el carrito, ¿vale? Aquí es la pantalla. Esto es el carrito, ahora cómo voy a dibujar yo un carrito. Bueno, pero lo entendéis, ¿eh? Esto es el carrito de la compra, ¿vale? Estáis en el carrito de la compra, ¿vale? Y aquí os pone precio, y tal, y tal, y tal, y tal, ¿vale? Y aquí arriba, aquí os pide vuestra dirección, vuestros datos, rellena y no sé qué, porque os lo tengo que enviar. Y aquí arriba, muy disimulado, está en verde, en verde, ¿dónde tengo el verde? ¡Ay! ¿Dónde tengo el verde? Bueno, pues checarlo, no tengo verde. En verde tiene, dice aquí, sí tienes un cupón, 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 aquí. Y escríbelo aquí, escríbelo aquí, pues tú apretas en el verde, ¡pam! Tengo un cupón, y te sale un recuadrito, y tú escribes en el cupón, para que te salga 3,30 euros. Más barato, para que te salga esto aquí, que te pone menos cupón, 3,30, ¿vale? Para que te salga así de barato, pones, no hay prisa, todo juntito y en minúsculas, no hay prisa. ¿Os acordáis de la abuelilla esa de la fabada? No hay prisa, no hay prisa. Pues yo lo mismo, no hay prisa, no hay prisa. ¡Sí, hija es mía! Pues el cupón se llama así, en minúscula, no hay prisa. ¡No hay prisa, no hay prisa! ¿Vale, de acuerdo? Pues esto, ¿os acordáis del no hay prisa? Y os descuenta 3,30 euros, y entonces el envío sale por 4 euros y un poquillo más. Vale, 3... ¡Hala! Ya está. Esto os lo tenía que decir, es una logística que os gusta. ¿Qué os gusta que sea más barato? ¡Ah, reinas! Claro, que solo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Solo funciona para los envíos, para las cosas de los servicios. Pues no hay descuento, que valga, hijas. Los servicios no tienen envío. ¿Me entendéis? Claro, es solo para los envíos. Para los envíos. Claro, a ver si me vais a poner el cupón cuando me compráis una clase. Entonces os diré, no, mujer, no vale esto, ¿eh? No vale, faltan los 3,30 euros. ¡Ah, reinas! Pues esto. Pues esta es logística número uno de la tiendita. Esperar. Esperar. Esperar sus... Claro, porque no sabéis cómo se llama. Tienditaguay.es ¡Ay, os tengo que decir otra cosa de esto! Que me he reído yo, me he reído. Me he reído mucho, tú. ¡Hala! Tienditaguay.es Que tengo que hacer propaganda también. Bueno, a lo que iba. Logística número uno. Logística número dos. Reinas de mis amores. He hecho pedido porque estoy a cero de existencias, bajísima de existencias. Y digo, siempre hacía mini pedidos. Y digo, y ahora he hecho un macro pedido. Cuando me llegue ya haré fotos. Bueno, macro tampoco tanto, tampoco tanto. Soy una exagerada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, pero he pedido más que de costumbre. Habré pedido, creo que 26 colores. Pues, si no voy mal. Bueno, sí, yo he pedido 26 colores. ¿Sabéis qué? Sinfonía. Estoy hablando de Sinfonía ahora, ¿eh? Sinfonía, Sinfonía. Ya lo sabéis. Bueno, pues estoy hablando de Sinfonía. Ya he pedido 26 colores. Pues, pues sabéis que Sinfonía lo fabrican en México. Vale, de acuerdo. Y tienen un distribuidor para España. Que, bueno, pues yo contacto con el distribuidor de España. Pues, he contactado con el este. Y ayer noche me envió un mensajito diciéndome, que sepas que el color carne todavía no ha llegado a España. Y me entró la llorera. Tenía encomendados cuatro colores carne. Y digo, yo esto como lo arreglo. Yo no puede ser. Sí, os dije que me habían llegado a la tiendita desde México. Ahora os cuento. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo tengo contacto directo. Ah, yo soy muy maja. Tengo contacto directo con México. Ah, reinas, es que soy así de maja. Sí. Y me dijeron, uy, te enviamos unas muestras del color nuevo. Y con las muestras, pues vendí lo que pude. Claro. Sí, me quedé el mío. Y vendí unos cuantos. Pues, claro, las chicas que o bien no lo tuvieron, me lo encomendaron, me lo, ¿cómo se dice esto? Me lo, me lo, me lo reservaron, esto. Tres, tres, llevas tres, llevas un, dos, tres. Pues me lo reservaron. Y otras personas que dijeron, ey, que me ha gustado, necesito más. Claro, y ahora yo, ¿cómo les sirvo si todavía no les ha llegado? Total, que en México me han dicho que en quince días aproximadamente llega a España. ¿Ves? Ya es algo que es bueno que en quince días llegue a España. Pero claro, ¿cómo os vais a esperar quince días? Claro, pues no. Pero me han dicho que me enviaban quince a mí. Quince colores. Siete, P. Quince colores de muestra nuevamente. Siete puntos y una dis. ¿Habéis visto qué majos que son? Cuarenta y ocho. Me quieren mucho. Sí, me quieren mucho. Ay, bueno, yo también sé pedir. Pero me quieren mucho. Pues sí, veis que bien. Yo contentísima. Y vosotras al menos puedo cubrir las personitas que me habéis pedido. Y luego en quince días pues ya haré mis mini pediditos. Pues yo soy una tiendita. Me llamo tiendita por algo porque soy tiendita, hija, soy tiendita. Es pequeño lo mío. No tengo stock. Un día os voy a enseñar el mueble que me he hecho. Ay, hijas mías. La tienda es pequeña, pero tiene una imaginación. Hoy no os lo enseño porque todavía lo tengo que perfeccionar. Ya lo veréis. Este aquí ya no toque. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ves, ya no tocaba. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya no tocaba. No, no, no tocaba, no. Pues esto. Creo que este va a ser el último punto. ¿Cómo vamos de tiempo? Dieciséis minutos. Creo que este va a ser el último punto ya, ¿eh? Que hagamos así. Luego ya. O igual hago cinco, cuarenta y ocho, cuarenta y dos. Me pararé en cuarenta y dos. Sí. Sí, para las que vayáis adelantadas. No os adelantéis mucho más que esto. Porque me pararé en cuarenta y dos. Vale, de acuerdo, de acuerdo, vale. Pues esto. Pues esto es uno, hijas. Sí. Os lo tenía que explicar. Sí, porque me habéis pedido. Sí, os he dicho a finales de esta semana. Claro que para mí, tener en cuenta que es martes. Sí, claro. Han tardado, ¿eh? En decirme que no había. Ay. Desde el viernes. Claro, igual hice el viernes. Ay, él pidió el viernes demasiado tarde. Ay, él, sí. El viernes, que no era festivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Me falta uno. El viernes no era festivo. Era puente, pero no era festivo. Igual ellos lo pillaron de puente. Bueno, es lo que tienen los puentes, hijas. Es lo que tienen los puentes. Vos habéis visto qué cosas más guays me pasan. Estoy súper encantada, súper contenta. Voy a volver a tener claro. Yo cuento que, a ver, hoy es martes para mí. Cuento que el viernes me llegará ya el pedido de todo, bueno, del proveedor español. Y igual el lunes me llega el de México. Sí, son muy rápidos, ¿eh? Sí, son muy rápidos, ¿eh? Si lo gestionan hoy, que es martes, el miércoles está en la aduana, que se tiene que pasar un día en la aduana. El jueves llega a Madrid y el viernes llega a la central logística de aquí. Y, pues, quizás el lunes. Yo creo que el lunes ya estará. Sí, el lunes mirar, que igual ya pone que está otra vez de existencias. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Uy, me faltan dos. Seis. Y siete. Ay, hijas, es que también. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Venga, y ahora toca la disminución. Se nota, ¿eh? Se nota. Me gusta mucho. Ahora nos lo miraremos porque me está gustando mucho. Mucho. Os lo he dicho mucho, mucho. Hoy vamos a hacer un ganchi daily distinto. Sí, sí, porque... Mirad qué hora es. Siete cuarenta y siete. Bueno, vamos. Ahora, más o menos, es cuando yo paro de tejer y hacemos el ganchi daily y charlamos un buen rato. Pero hoy, reinas, no me llega. Os expliqué que el lunes y el martes mi marido estaría afuera. Os lo expliqué, ¿verdad? Y que el lunes empezaba el chico nuevo. El chico nuevo en la oficina. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Qué montón de cambios. Qué montón de cambios, de verdad. Pues, ¿qué he hecho? ¿Le he liado? ¿O acabo de empezar? ¿Acabo de empezar? No, la he liado. Qué buena soy. Aquí estaba. Bueno, es igual, me la voy llevando conmigo. Es igual, no me hagáis ni... Uf, cómo soy. No pasa nada, soy así, no me arreglaré. Bueno, me sigo llevando esta. Es igual. No he empezado. Me queda moverla aquí, moverla aquí y ya... Y aquí es el... Es aquí, ¿eh? Es aquí, es aquí. ¡Ay, qué maja soy! Bueno, hijas, es lo que hay. Estoy una cabra. Y me... Bueno, esto. ¡Soy única! Sí, soy única. Bueno, pues os explico el ganchi de Elia aquí mientras cosemos. Pues si no, no nos va a dar la vida de coser, de tejer, ni de nada. Pues esto. Mi marido Tarragona. A las... Ayer... A ver, que voy. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ayer a las doce aproximadamente se marchó. Llegó justito. A ver, llegó bien. Pero a las doce empezaba. Evidentemente, creo que se olvidó del comer. A ver, sí, así vamos. Luego, claro, cada día más delgado. Y yo parece que me lo coma a él. Sí. Yo cada día más ancha y él cada día más estrecho. Bueno, es igual. Esto aparte. Sí, sí. Bueno, pues esto. Este es el último grupo de siete. Sí, porque soy así. Pues esto. Llega a Tarragona. Tiene... Tiene la charlita. Antes de empezar y... A ver, que voy. Cuatro, cinco, seis. Falta uno. Siete. Venga, charlita antes de empezar. Y parece ser que querían... Tenían una idea, ¿vale? La gente de Tarragona. Muy divertido. Muy... A ver, a veces va bien contratar a profesionales que sepan. Y en este caso, pues contrataron a mi marido. Sí. Ay, que no nos va a caber. Venga. Creo que ese es el último, ¿eh? De seis puntos y una disminución. Y nos vamos a quedar en cuarenta y dos. Yo creo que... Si no... A ver, dejarme ver si lo hacemos o no lo hacemos. Si lo hacemos ahora, yo creo que... Igual ya empezamos ahora. Es que si no, luego nos va a quedar demasiada poca base. Demasiado poca base. Sí. Cambiamos ahora de color, si os parece. Ah, no me acuerdo qué color usábamos. ¿Qué color os puse? Creo que os puse el... El... Este, ¿verdad? El Café Mink. Para la... Ah, no me acuerdo. Pero como este queda bien, voy a poner el Café Mink. Creo que sí que os puse este. Uy, qué despiste. Bueno, reinas. ¿Qué cambiamos? Por fin. Por fin. Esta no la hacemos, ¿eh? Al Tantet. Lo dejamos en cuarenta y ocho. Si vosotros lo queréis hacer, pues... Tiqui, 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 tiqui. Yo no lo hago. ¿Vale? Ahora vamos a hacer... Ahora esto lo voy a cambiar de sitio. A ver dónde lo pongo. A ver... ¿Dónde te pongo a ti? Fijaros. De aquí nos venimos, chis, chis, chis. Aquí. Así voy. Hijas. Sí. Ala. Hasta aquí. Y ahora aquí vamos a hacer... Punto por punto. Uy, esto es un por. Punto por punto, cuarenta y ocho. ¿Vale? Pues vale. Y chimpún. A ver si hacemos flow. Igual hacemos punto por punto flow. No lo sé. Ahora me decido. Sí, así soy. Y así se los hemos contado. Pues así soy. Tengo que deshacer el punto... Para encasquetarle el nuevo color. ¿Vale? Ah, y además había hecho el aumento. Ya, qué maja soy. Tengo que descasquetar el este. El punto de la disminución. ¿Vale? El punto de la disminución. Y le encasqueto el nuevo color. Que es el café mink. Café mink. Café mink. Así. Así. Chimpún, tararí. Y hala. Punto por punto. Yo creo que lo hacemos flow. Flow. Sí, porque hasta aquí habíamos bo. Flow. Que es pillar solo el de atrás. Y ahora vamos a pillar solo el de delante. Si pillamos solo el de delante. Quedará, ¿verdad? Ah, yo os pregunto. Dejarme que haga una prueba. ¿Se va a venir más para allá? Creo que sí. Pillamos solo el flow. Pillamos solo el de delante. ¿Veis que hay dos? Normalmente se pilla el de atrás para que quede un rebordecillo bonito. Pero ahora lo que quiero es que me quede como así. Sí, como el reborde al revés. Sí, pues lo hacemos flow. Este lo hacemos flow. Ay, flow. No, flow. Flow. Ay, yo le he liado parda. Soy así. Otra vez. Flow. Flow. Uy. Qué maja. Esto era blanco cuando lo compramos, hijas. Era blanco. Bueno, no hace falta que le ponga el ganchillo. A ver, aguántate, tacita. Ay, qué risa lo de la tacita. Todo el mundo tiene tacita ya. Todo el mundo está como yo. A ver, que estamos... Concentración. Concentración. ¿Dónde está mi super cosa esta de cortar? ¡Ah! He perdido la cosa de cortar. Esto lo vuelvo a poner aquí. He perdido la cosa del cortar. No puede ser. ¡Ay, ay, 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 ay! No puede... ¡No sin mi cosa de cortar! ¿Sabéis esto que decían? ¿Dónde está mi cosa de cortar? ¡Ay! La he perdido. Hicimos... No, ya la volveré a encontrar, eh. No os preocupéis. Ahora que estoy a Tabalá. Estoy a Tabalá y entonces no encuentro nada. ¡Ay, mi cúter! ¿Qué voy a hacer yo sin mi cúter redondo? Hace un mes que lo tengo y ya es un imperdible esperar que me levanto. ¡Bolús o cúter! A ver, aquí debajo no está. A ver, aquí debajo no está. ¡Ay, no está! Voy a usar las tijeras. ¡Ay, qué llorera me ha cogido! Tengo que ordenar otra vez esto. Tengo que ordenar otra vez esto, reinas. ¡Qué estrés! Tengo que cortar esto porque ya no sirve. Así. El verde pradera finiquitado. Y nos ponemos con el café mink. ¡Ay! ¿Dónde estás? Mañana está aquí con nosotras. ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! ¡Uy, qué desastre he hecho aquí! Tira más y haz un nudito o algo. Para que no se suelte tanto. ¡Qué fatal! Bueno, reinas. Los flos que no usan quedan muy claros. Normalmente usamos solo la parte de atrás. ¿Vale? Y ahora vamos a usar... ¿Ves? De las dos espiguitas normalmente usamos las dos. Evidentemente. Pero cuando solo usamos uno, usamos la parte de atrás, que es lo que hicimos para hacer estas vueltitas tan majas. Bueno, pues total. ¿Qué os digo ahora? Pues coger solo la parte de delante. Y se llaman flos. Estas se llaman flos. ¿Y por qué lo quiero? Porque tenemos que hacer un cambio de rasante. ¿Vale? Veníamos así y de golpe vamos a venir así. Y creo que nos va a venir más cómodo con este cambio de rasante. Punto por punto en flos. ¿Vale? Voy a llegar tarde porque lo sé yo. A ver cómo vamos de tiempo. 55. Ya debería estar arriba. Como siempre. Bueno, voy a intentar hacer la vuelta entera y mandaros deberes. Si veo que no llego y me suena la alarma y todo esto, es que no me voy a despedir, eh. Daros por despedidas y os voy a decir el disfrutar aquí porque si no, no tenemos tiempo. No, reinas, porque... Ay, si no os he contado. Si tengo el marido en casa otra vez. Ah, sí, sí, bueno, buenísimo. Hoy para mí es martes. Debería estar en Tarragona, que se quedaba a pasar la noche en Tarragona. Pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo que os digo, contratar a buenos profesionales. A veces crees que... ¿Cómo funciona esto? ¿Tú crees que tú necesitas un programa informático? ¿Qué crees que necesitas una herramienta? Y que te enseñen cómo funciona esa herramienta porque simplemente la herramienta ya sabes que la tienes, pero no le puedes sacar todo el jugo. ¿Y entonces qué han hecho? Ellos tenían la herramienta, se llamaba InDesign, y creían que no le sacaban todo el jugo. Porque, bueno, es una cosa muy teórica, ¿vale? Tanto los periodistas como no sé qué, todos trabajaban con InDesign para poder poner sus artículos en la base para hacer el periódico. Bueno, esto es una cosa complicadita. Bueno, totalizando. Y como se liaban, decidieron en ese periódico que los periodistas y todo el mundo que usase InDesign, que supiera, porque si no la liaban parda. Sí. Y por eso contrataron al marido, para enseñarles InDesign. Total, divertido como es, que en la reunión previa de... Bueno, las clases empiezan en media hora, no sé qué, como todo lo hemos hecho por teléfono, pues vale la pena conocernos. Pues sí, tuvieron una reunióncita previa. Oye, ¿qué les explica? Bueno, y exactamente qué es lo que queréis. Bueno, sí, pues esto. Pues esto, pues total, el marido dice, oye, todo lo que me estáis explicando lo hace otro programa que no se llama InDesign, que se llama InCopy, que lo crearon la gente de InDesign específicamente para que los periodistas solo pusiesen un trocito de código en no sé qué y fuese un copiar y pegar para la gente que no tiene idea de diseño y se quedaron tan alucinados que dijeron, vale, pues la clase que tenías que hacernos de InDesign haznosla de InCopy y el marido. Pero yo me tengo preparada la clase de InDesign, pero como siempre, ya os he dicho que es un artista del mambo, pues improvisó una clase de InCopy de cuatro horas. De cuatro horas, sí. Y le dijeron, pues mañana más. Y, ah, pues vale, pues mañana más. Y mañana tiene cuatro, mañana que es hoy, tiene cuatro horas más de InCopy. No pasaría nada. No hubiese venido por esto. Vino porque nos han cambiado el teléfono, hijas mías, desde la compañía en la que estamos. Nos han cambiado las tarjetas, nos han enviado unas tarjetas nuevas y se quedó sin datos. No podía estar sin datos porque por la tarde noche y por la mañana de hoy tenía que trabajar y no podía porque nos hemos quedado sin datos en el móvil. Tuvo que venir, arreglar los datos y ahora a las siete de la mañana ya lo he despertado. Hija, son asistores. Ya son las ocho. Ya son las ocho. Ya llego tarde. ¿Ves? Ya son las ocho. ¡Uy, qué estrés! No, es que no puedo, que no llegamos al cole. Bueno, y entre estas, claro, termino esto y os mando los deberes, ¿vale? Y entre estas, claro, nos pegamos un susto porque los lunes es mi día de taller que tengo clase con mis alumnas. Y yo, pues me llevé al niño al taller. No cabíamos, no cabíamos. Entre que a mi hermana le había llegado, a mí me llegó una alumna nueva. A mi hermana le había llegado una alumna nueva. Y mi hijo, al final mi hijo dice, oye, me voy a otra habitación. Que no cabemos, no cabemos. Sí, no cabíamos en la sala, pero fue tan bonito. Pues mi hermana y yo de pie para que ellas tuvieran sillas. Así fuimos, ¿eh? De verdad. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! Oye, me encanta no caber. Es verdad. Me encanta que a mi hermana le vaya bien. Y me encanta que a mí me vaya bien. Reinas... Sí, oye. Reinas mías, hemos terminado. Hago el primer punto. Ya normal. Nada de floss. Ni floss, ni blos. Ni puñetas. Hago el primer punto. Y os mando los deberes y me voy. ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Habéis visto qué mono queda? Yo creo que... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por Dios! Me encanta la combinación. Sí. A ver, así. Me encanta. Y yo creo que ya es el momento. ¿Ves cómo se ha quedado levantadito así? Nos va a ser más cómodo ahora hacerle... ¿Ves el rebordecillo? Se queda así. Y no sé... ¿Ves? Nos es mucho más cómodo levantarlo. ¿Vale? Pues nada, reinas mías. Deberes. No tengo ni idea de los deberes que os voy a mandar. Dos dedos. Os pido... Cinco vueltas. Dos dedos son ocho vueltas, ¿eh? Pero igual me paso. Es que dos dedos son ocho vueltas. Haced las vueltas que os parezca. Sí. Deberes. 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 Así, chico. Luego no cerréis, ¿eh? Se le tiene que poner el relleno. Acordaros. A ver si vais a cerrarlo todo y luego decís... Esto es pa' chiflungi. No, hombre, no. Se tiene que poner el relleno. Taca, 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 tí. Vale, de acuerdo. Pues esto. Deberes. Hacerla... Deres. He puesto deres. ¿Ves? Cuando tengo prisa, me como palabras. Deres. Esto es una dislexia de casa de padre y mucho señor nuestro. De... Deberes. O yo que voy muy rápida. Vale, de acuerdo. De acuerdo, vale. Pues ya os he explicado cosas. Tengo un marido en casa y estoy contenta. Pero se va a volver a marchar. Y no estoy contenta porque va a ser el doble de carretera lloviendo. Los dos días. ¿Qué le vamos a hacer, hijas? Llueve. Llueve. Y ya está. Os quiero mucho. Me voy. ¡Disfrutad! Hoy me despido así. No me da la vida, reinas. Fijaros que la es, que la es, que la es. No lo veo desde aquí. Y tres. Ay, Dios mío, que no llegamos al cole. ¡Adiós! Un besito. ¡Disfrutad! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!